Comenzamos. Buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia. Es un placer poder ver de nuevo caras por aquí y también a las personas que están conectadas en la distancia. Indicar en primer lugar que me acompaña el director de Administración local, Héctor Palencia, como máximo responsable del departamento que gestiona todo lo relacionado con el ámbito local en la Junta de Castilla y León. Bien, antes de comenzar esta comparecencia quiero expresar nuestra más enérgica condena por el asesinato de Paula ayer en mansilla de las mulas a manos presuntamente de su pareja. Todo nuestro afecto, cariño y condolencias a la familia y que el peso de la ley caiga con toda rotundidad que merece un hecho de estas características en lo que de confirmarse sería el primer caso en Castilla y León en lo que llevamos de año. La Junta, como viene haciendo, seguirá trabajando intensamente para la erradicación total de esta lacra en nuestra sociedad. Bien, la comparecencia de hoy me permite anunciar que la próxima semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará con su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León antes de que finalice el mes de abril de la orden de la Consejería de la Presidencia resolviendo el fondo que configura el modelo de participación de las entidades locales en los ingresos de la comunidad autónoma. Esta orden determinará las cuantías individuales que corresponden a cada uno de los 2.248 municipios y nueve diputaciones provinciales del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los impuestos propios de nuestra comunidad. Quiero destacar que este ejercicio 2021 va a ser histórico y lo va a ser porque cumpliendo con nuestro compromiso con las entidades locales, el fondo va a ascender a más de 15,2 millones de euros, lo que va a suponer un incremento anual histórico del 25% respecto al ejercicio anterior de 2020. Y esto no solamente es importante en sí mismo, sino que es importante indicar que esta cuantía no se va a ver reducida en ejercicios venideros, con lo que además estamos consolidando más y mejor financiación incondicionada para nuestras entidades locales. Este fondo, que es gestionado a través de la Dirección de Administración Local, va a transferir a los municipios y provincias cuantías que además son totalmente incondicionadas, por lo que estos van a poder destinarlo libremente a cualquier tipo de gasto, ya sea corriente de inversión o financiero. Y esto es muy importante, ya que las cuantías que perciban los municipios y las provincias van a poder ser destinadas de forma inmediata, por ejemplo, a satisfacer las demandas y necesidades ciudadanas y el ejercicio de políticas locales derivadas de la pandemia, poniendo en marcha o complementando actuaciones o proyectos iniciados ya meses atrás. Así, para que se pueda entender mejor, si por ejemplo deciden destinarlo a gasto corriente, con estos fondos se podrán financiar gastos como ampliar o conceder nuevas ayudas directas a la hostelería, incrementar o poner en marcha iniciativas para reactivar la actividad comercial, como por ejemplo los bonos de descuento, conceder cualquier otra ayuda directa en favor de pymes o autónomos y del mismo modo podrán incluso complementar las ayudas que hayan recibido de los fondos extraordinarios de la comunidad autónoma para los gastos provocados en la limpieza de centros escolares. Pero si en su caso decidieran, dentro de su autonomía, aplicarlo para el desarrollo de determinadas inversiones, pueden destinar estos fondos, por ejemplo, para sustitución de tuberías u otras instalaciones de fibrocemento, la modernización para el equipamiento de recogida de basuras o de prevención o extinción de incendios, o para el arreglo o iluminación de las calles y así un largo etcétera de posibles actuaciones inversoras. Y finalmente, si lo que decidieran y en función de que su situación presupuestaria y financiera sea positiva, como decía, si así lo deciden, también cabría que opten por destinar estos fondos a gastos financieros y en este caso poder aplicarlo perfectamente para poder amortizar deuda local. Dicho esto, a continuación me gustaría destacar algunas novedades de este fondo y es que no solamente hemos hecho ese mayor esfuerzo como novedad para este ejercicio de 2021, sino que también se ha mejorado sustancialmente la gestión de este fondo, dotado de una mayor agilidad y de una mayor rapidez en el pago a los municipios. Esta mejora afecta muy especialmente a todos los municipios de menos de mil habitantes, que en este caso representan el 90% de nuestros municipios y que a partir de ahora van a recibir la totalidad de la cuantía que les corresponde en una sola vez y en un único pago. Así, mientras que hasta ahora recibían estas cuantías en tres pagos cuatrimestrales, a partir de ahora recibirán la totalidad de la cuantía que les corresponde en un solo pago que además van a poder ingresar en los próximos días a lo largo del mes de mayo. Esta mejora en la gestión va a dotar de mayor liquidez a nuestros ayuntamientos y eso les va a permitir afrontar con mayor solvencia los gastos necesarios para la prestación de sus servicios públicos locales. Esto va a suponer un adelanto efectivo de hasta ocho meses para dos mil veintiocho municipios de Castilla y León, como decía, el 90% del total de municipios de nuestra comunidad. Y lo hacemos además ahora, cuando más se necesita, en un momento donde nuestro mundo local está afrontando con energía una situación difícil derivada de la pandemia. Como saben, desde la Junta de Castilla y León estamos en permanente escucha a nuestras entidades locales y seguimos reaccionando de manera rápida y ágil a sus demandas y necesidades. Quiero recordar en este punto que esta mayor agilidad en la puesta a disposición de las cuantías a favor de estos municipios deriva de las modificaciones que se introdujeron ya por un decreto ley que fue convalidado por las Cortes de Castilla y León en verano del año pasado para incentivar medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, que modificaba esa ley por la cual desarrollamos las medidas tributarias y de financiación de nuestras entidades locales vinculadas a nuestros ingresos impositivos. Y a este respecto también quiero recordar que el Partido Socialista de Castilla y León en su momento planteó un recurso de inconstitucionalidad contra citado decreto ley que fue anunciado a bombo y platillo y que fue articulado por un grupo de senadores socialistas. Pues bien, dicho recurso fue desestimado rotundamente por el Tribunal Constitucional avalando además todas y cada una de las modificaciones que se introdujeron en la financiación local que regula la ley anteriormente citada. Y es que la Junta de Castilla y León modificó esos dos fondos de financiación local regulados en la ley para adaptarlos a las nuevas circunstancias y necesidades poniendo en marcha medidas y actuaciones de carácter urgente para paliar los efectos de la crisis provocada por la COVID y para avanzar en una mayor y mejor recuperación económica, social y del empleo a través de programas de estímulos a la economía. El Partido Socialista de Castilla y León, lejos de apoyar actuaciones en favor de esa recuperación económica, social y del empleo se empeñó en presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional y por suerte para los paisanos de Castilla y León ha sido un fracaso absoluto avalando el alto tribunal todas esas actuaciones urgentes que con dichas modificaciones habíamos pretendido desde la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, como yo creo que novedad importante a destacar y en otro orden de cosas, también quiero indicar que sobre este fondo que se va a resolver en los próximos días estamos configurando un modelo de participación de las entidades locales en los ingresos de la comunidad del que se van a beneficiar todas y cada una de las entidades locales de Castilla y León cosa que no pueden decir muchos otros municipios españoles respecto de sus autonomías. En este sentido, conviene destacar que Castilla y León es una de las siete comunidades autónomas de régimen común que tiene implantado ese modelo de participación de las entidades locales en la recaudación de sus impuestos propios y que garantiza por ley a sus entidades locales la existencia de un fondo incondicionado lo cual permite a cada municipio y provincia la percepción de esa suma para la prestación de sus servicios como ellos determinen. Brevemente les indicaré cómo se va a repartir este fondo y en este sentido indicar que va a estar distribuido entre todos los municipios con criterios objetivos que vienen regulados por la ley en el que tienen en cuenta para los municipios un término fijo y otra serie de términos variables en el que no solamente se tiene en cuenta la población sino también cuestiones como el ámbito competencial por cada tramo municipal la población mayor de 65 años o el número de entidades locales menores. Y en el caso de las diputaciones provinciales también existe un término fijo y otros variables como la población, superficie número de municipios, núcleos de población y también las cuantías inversas de la renta per cápita y los ingresos per cápita. Y también hay que destacar como particularidad de nuestro modelo y este dato es muy importante que las cuantías que garantizamos en la ley se calculan sobre datos de ingresos del presupuesto que ha sido liquidado en el anterior ejercicio en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué es esto muy importante? Porque así las cantidades que perciben los ayuntamientos y las diputaciones son ciertas y definitivas y por tanto no existe la posibilidad de que las entidades locales tengan que reintegrar parte de las mismas porque se hacen sobre ejercicios ya liquidados. Por el contrario y tal y como los propios representantes del mundo local han alertado en los últimos meses es completamente distinto a la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado para este año 2021 que al tener un carácter de anticipo y ante la altísima posibilidad de que no se alcancen las previsiones de ingresos que han sido estimadas por el Estado en sus presupuestos van a provocar en el próximo ejercicio con muchísimas probabilidades que las entidades locales al final tengan que reintegrar parte de esos fondos de participación en los ingresos del Estado ocasionando por tanto un importe quebranto en sus arcas públicas. Esto ya ocurrió en la anterior crisis financiera y parece que por desgracia va a volver a repetirse la situación. Para ir terminando quiero recordar que este fondo de participación en los ingresos de la comunidad que este año recuerdo está dotado con esos 15,2 millones de euros se suma también al otro fondo garantizado por ley el denominado Fondo de Cooperación Económica Local General para 2021 y que resolvimos con total inmediatez nada más comenzar el ejercicio presupuestario fondo por el que se concedieron subvenciones a entidades locales por importe de 48,4 millones de euros y que además de estas líneas ordinarias garantizadas por ley de financiación local también quiero recordar que la Junta ha puesto en marcha más de 93 millones de euros en fondos extraordinarios con el objeto de que puedan ser destinados por parte de las entidades locales a políticas y gastos ocasionados por la COVID-19 en los ámbitos de competencia que tienen nuestras entidades locales y quiero recordar de nuevo que solamente cinco comunidades autónomas Castilla y León, Baleares, Madrid, Andalucía y Valencia del total de las 17 han habilitado fondos y ayudas específicas para nuestros ayuntamientos y entidades locales para hacer frente a la lucha contra la COVID-19 pero en este caso de nuevo Castilla y León es la comunidad autónoma que más presupuesto en fondos extraordinarios ha movilizado en España lo que nos convierte en una comunidad autónoma de referencia en la solidaridad con nuestro mundo local muy brevemente recuerdo que ese primero de los fondos que tenía 10,7 millones de euros se destinó para atender actividades en el ámbito de los servicios sociales que el segundo fondo que fue pactado con la mayoría de partidos con representación parlamentaria sumó otros 80 millones de euros repartidos en tres partes 40 millones para servicios sociales 20 para inversiones y 20 para promoción de programas de empleo y un tercer fondo extraordinario de 1,5 millones de euros para ayudar a la hora de desarrollar los gastos extra por limpieza de centros educativos y por último casi un millón de euros destinado a las entidades locales para ayudas al comercio minorista prácticamente la totalidad de estos fondos ya están pagados y por tanto a disposición de las entidades locales para el cumplimiento de los fines a los que se han consignado salvo el que va destinado a inversiones que por cuestiones obvias está en tramitación y que se pagará en las próximas semanas con carácter anticipado al inicio de las obras además quiero recordar que mientras que la Junta ha sido una de las cinco comunidades autónomas que ha hecho estas aportaciones y fondos extraordinarios frente a esta forma de proceder recuerdo que aún el gobierno de España no ha aportado ni un solo euro adicional a las entidades locales de Castilla y León para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia y como este gobierno tiene el municipalismo en su ADN esto significa que nosotros estamos gobernando pensando en nuestro mundo local que es la representación de una comunidad extensa que está vertebrada por esos 2.248 municipios y como hemos sido una comunidad ejemplar evidentemente nos sumamos de modo decidido a esa reivindicación de las entidades locales de Castilla y León planteada por la Federación Regional de Municipios y Provincias que es un clamor en el mundo local y que es que por fin se dote por parte del gobierno de España de un fondo extraordinario no reembolsable destinado a nuestras entidades locales termino ya Castilla y León es una tierra que basa su futuro en la acción que desarrollan nuestras entidades locales por ello desde la Junta no podemos hacer otra cosa que velar por la protección de nuestro mundo local el fondo incondicionado que vamos a aprobar inmediatamente para 2021 va a suponer un respaldo y una apuesta decidida por nuestros municipios y diputaciones y lo hacemos no solamente gracias al incremento y la consolidación de un 25% más de cuantía asignada a nuestro mundo local sino que también lo desarrollamos a través de un mecanismo más moderno y más eficiente que simplifica y mejora el acceso a estos fondos especialmente para los municipios más pequeños los de menos de mil habitantes que representan el 90% del total de nuestro mundo local con ello y con el resto de fondos que estamos poniendo en marcha demostramos fehacientemente que velamos por nuestro mundo local por su protección y apostamos por poner los recursos necesarios a su disposición para que a través de esos mecanismos más modernos podamos todos mirar al futuro con más optimismo a la hora de afrontar el difícil momento actual que a todos nos está tocando gestionar para terminar simplemente agradecer el trabajo de la dirección de administración local con su máximo responsable Héctor Palencia que me acompaña al frente de la misma por el importante trabajo que están haciendo porque les puedo asegurar que la gestión tanto de los fondos extraordinarios como los cambios en los mecanismos para favorecer el acceso a estos fondos por parte de las entidades locales está generando un mayor trabajo administrativo que a nadie se le escapa que pues bueno pues genera ese incremento de carga de trabajo que están asumiendo además yo creo que con una profesionalidad que les hace merecedores de que tengamos ese reconocimiento para todos los miembros de la dirección de administración local por mi parte nada más si tienen alguna cuestión estamos a su disposición sí yo tenía una pregunta aquí sí han hablado de una parte como antes veíamos la pantalla y ahora con la mascarilla y sabe te hemos localizado muy bien sí han hablado de una cuantía fija y otras variables no sé si nos pueden decir cuánto sería ese fijo tanto ayuntamientos como diputaciones y hasta cuánto podrían sumar o entre cuánto pueden oscilar las ayudas que pueden recibir un ayuntamiento y una diputación gracias hola buenos días Isabel en los términos de la financiación local están establecidos por la ley de 2014 con lo cual nos ajustamos en su reparto a los términos fijos y variables a lo que dicta la ley de 2014 y en cuanto a cuantías pues por ejemplo nos vamos a pasar el listado del reparto por provincias así como para los municipios de más de 20.000 de 20.000 habitantes por ejemplo el que menos recibe de los más de 20.000 pudiera ser si no me equivoco sería Medina del Campo que recibiría un 25% más con 149.535 con 20 y de diputaciones provinciales sería la de Soria con 241.502 con 94 no obstante os pasaremos el listado completo de todas las diputaciones en municipios pues no tengo aquí ahora mismo los datos porque todavía he bajado los datos de 20.000 habitantes pero si quieres ahora te los facilito voy a preguntar si este fondo supone un antes y un después en la ansiada reforma de la financiación local que tanto piden los ayuntamientos gracias yo creo que supone un antes y un después primero por ese incremento que como decía es histórico en un 25% que además se consolida con el otro fondo de cooperación económica local general que he anunciado anteriormente y sobre todo porque encauza una forma de proceder de plena vinculación por ley de la Junta de Castilla y León con sus entidades locales nosotros seguimos estando al lado de las entidades locales en la reclamación al gobierno de la nación para que de una vez aborde el nuevo modelo de financiación que tiene que ser autonómica y que tiene que ser acompasada también de un nuevo modelo de financiación para las entidades locales nos consta que hay otras comunidades autónomas que principalmente piensan en que solamente hay que modificar el modelo de financiación autonómica pero Castilla y León quiere que eso que debe hacerse para que Castilla y León pueda ser tratada con mayor justicia de lo que ahora lo está siendo con el reparto del criterio que se está siguiendo en el ámbito de la financiación autonómica nosotros también queremos que se incorpore la modificación de la financiación de las entidades locales porque son quienes prestan los servicios más inmediatos a nuestros paisanos en todo el territorio y porque es fundamental que tengan una dotación económica suficiente y adecuada para la prestación de sus servicios mientras no haya más preguntas en la sala vamos a dar paso en ese tiempo a nuestros compañeros que nos siguen a través de videoconferencia es el caso de Luis Garrido de la opinión de Zamora Luis si puedes ya puedes hacer tu pregunta gracias no es posible por tanto vamos a pasar a la Gaceta de Salamanca Belén Hernández ahora si te veo así que adelante cuando quieras hola buenos días yo quería saber cómo se va a facilitar el acceso a esta financiación a los municipios pequeños qué es lo que ha cambiado para que para que ahora sea más ágil gracias consejero Belén el primer requisito de ventaja que tienen las entidades locales viene como ha dicho el consejero del decreto ley 6 barra 2020 que lo que ha permitido es que antes el pago se hacía en tres cuatrimestres por tanto el último pago lo estaban recibiendo a primeros del año siguiente con esta modificación lo que hemos permitido es que todos los fondos tanto el participación de ingresos de la comunidad como el fondo de cooperación el 90% de esos municipios de Castilla y León reciban el ingreso en el primer cuatrimestre con lo cual pues adelantamos esos ocho meses en cuanto a la participación de ingresos de la comunidad comentabas que qué tienen que hacer los municipios no tienen que hacer nada ellos tienen actualizado su número de cuenta reciben la transferencia en su cuenta corriente y a partir de ahí ellos pueden disponer como ha establecido el consejero o bien en gasto corriente o bien en inversión o bien para amortizar deuda en gastos financieros vamos desde el diario de Ávila nos sigue esta mañana María Espeso María adelante hola hola buenos días yo quería preguntar por la piscina cubierta de Ávila si ya se había presentado la documentación por parte del ayuntamiento para las ayudas dado que creo que el plazo finalizaba el 15 de abril y si no es así qué margen de actuación hay gracias consejero bueno antes de contestar yo creo que hay que recordar el compromiso de la Junta de Castilla y León con ese proyecto y destacar que el 100% de los fondos abonados y ejecutados en la piscina cubierta en la nueva piscina cubierta derivado de un defecto estructural en la antigua piscina de titularidad en el momento de la construcción de la Junta de Castilla y León ha sido financiado íntegramente por la Junta de Castilla y León ese compromiso se materializa en un reparto 60-40 entre Junta de Castilla en el Ayuntamiento de Ávila y como bien comentas María a día de hoy nosotros no nos consta la aprobación del proyecto tendría que haber sido según el cronograma establecido por el Ayuntamiento de Ávila el 1 de abril pero creo que ya comenté la última vez que hicisteis esa pregunta en Ávila hay que tomar los pasos intermedios en ese cronograma facilitado por el Ayuntamiento de Ávila como orientativos para el cumplimiento es cierto que se acumula un retraso de 20 días mínimo en cuanto a la aprobación del proyecto pero el objetivo de la licitación antes de finales de mayo a día a día no tenemos constancia por parte del Ayuntamiento que se vaya a retrasar y por tanto el objetivo de que en el verano de 2020 perdón de 2022 y por tanto los clubes de natación los clubes de salvamento socorrismo el plan de natación y las entidades locales perdón las entidades del tercer sector las asociaciones de vecinos o los ciudadanos abulenses puedan disfrutar de la piscina cubierta en el verano de 2022 pues antes de cerrar el turno de preguntas damos paso a la sala por si alguien quiere hacer una última pregunta hemos llegado al final gracias gracias gracias